Quiero invitar a una compañera que durante todos estos años y en medio de tormentas y alegrías siempre ha traído un calor popular y en sus sencillez nos ha alegrado muchas veces. Quiero invitar a la compañera Diana a que habla. Bueno, la verdad que me sorprendió porque yo cuando le escuché todo lo que dijo pensé que iba a decir Mari Sánchez que está acá y que yo la quiero mucho, que me imagino que va a hablar. Me dejaste mudo, ahora ya no me acuerdo ni lo que iba a decir. Pero bueno, compañeros, voy a ser breve porque hoy es un día muy importante. Hoy es un día glorioso, ¿no es cierto? Para todos y sobre todo para nuestra presidenta que trabaja tanto. Pero yo quiero contar una anécdota que viene a cuento de esto. Cuando uno de mis ídolos principales es Salvador Allende, para mí Salvador Allende es lo más, ¿no? En todo sentido. Creo que no hay que explicar más nada. Cuando yo nunca estuve en Chile, mientras estuvo la dictadura, ni bien volvió la democracia, fui fuerte. Quería ver los lugares donde había estado él, todo lo referido a Salvador Allende. Bueno, y había, fui con una compañera, que también es del palo y está acá. Bueno, entonces, un rotito chileno, ustedes saben lo que son los rotitos chilenos, ¿no es cierto? Lo mismo que acá se veía cabecita negra. Nos decía ustedes, nosotros fuimos hasta Tukicamata, bueno, dimos más vueltas que una calecita, los nuevos colectivos, qué sé yo. Bueno, y entonces un rotito chileno dijo, ustedes en la Argentina, nosotros estábamos en plena época de Menem, plena época de Menem, el desierto total, estábamos militando en el frente grande, bueno, pero estaban Menem. Entonces dice, en la Argentina ustedes siempre hacen lío. Y nosotros le dijimos, sí, pero hacemos lío, pero no pasa nada. ¿Y sabe lo que nos dijo el rotito chileno? Bueno, el lío siempre sirve. Y bueno, ahora, sí, es verdad, el lío siempre sirve. Viva Cristina. Gracias por darme la palabra.